Con una sola mirada yo me enamoré de ti Ahora que ya te conozco me muero por tu amor Con una sola mirada yo me enamoré de ti Ahora que ya te conozco me muero por tu amor Ahora que ya te conozco me muero por tu amor ¡Eso! ¡Vamos! ¡Chicas! ¡Piénsales! ¡De la cruz! ¡De dónde? ¡Bas y cancha! ¡Eso! Amor pasajero, buenas, bienes, un lago de paz Amor pasajero, buenas, bienes, un lago de paz Pasarán años y meses de seguir amando yo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!